¡Oh, Dios, la gracia! Liturgia de las Horas Vísperas, miércoles del tiempo de Navidad Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da Dios es el puerto más cierto Y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido Este sol recién nacido, en esta virgen aurora Ya no hallaréis luz en ellas El niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Aunque eclipsar se pretende, no reparéis en su llanto Porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya Porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas Amén Salmo 61 Antífona Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación Solo él es mi roca y mi salvación Mi alcázar, no vacilaré ¿Hasta cuándo arremeterán contra un hombre, todos juntos, para derribarlo Como a una pared que cede, o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura Y se complacen en la mentira Con la boca bendicen Con el corazón maldicen Descansa solo en Dios, alma mía Porque él es mi esperanza Solo él es mi roca y mi salvación Mi alcázar, no vacilaré De Dios viene mi salvación y mi gloria Él es mi roca firme Dios es mi refugio Pueblo suyo Confíen en él Desahoguen ante él su corazón Que Dios es nuestro refugio Los hombres no son más que un soplo Los nobles son apariencia Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo No confíen en la opresión No pongan ilusiones en el robo Y aunque crezcan sus riquezas, no les den el corazón Dios ha dicho una cosa Y dos cosas que he escuchado Que Dios tiene el poder Y el Señor tiene la gracia Que tú pagas a cada uno Según sus obras Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aguardamos la alegre esperanza La aparición gloriosa La aparición gloriosa de nuestro Salvador Salmo 66 Antífono Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros Y nos bendiga El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios Que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que lo teman hasta los confines del orbe Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios ilumine su rostro Sobre nosotros Y nos bendiga Cántico de Colosenses Capítulo 1 Antífona Todo fue creado por él Y para él Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces De compartir La herencia del pueblo santo En la luz Él nos ha sacado Del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino de su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen De Dios invisible Primogénito De toda criatura Pues por medio de él Pues por medio de él Fueron creadas Todas las cosas Celestes y terrestres Visibles E invisibles Tronos Dominaciones Principados Potestades Todo fue creado Por él Y para él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en él Él es también La cabeza Del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Y así Es el primero en todo Porque en él Quiso Dios Que residiera Toda plenitud Y por él Quiso reconciliar Consigo Todas las cosas Haciendo la paz Por la sangre De su cruz Con todos los seres Así del cielo Como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todo fue creado Por él Y para él Lectura breve Colosenses Capítulo 1 Dios nos ha sacado Del dominio De las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino De su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados Él es Imagen De Dios invisible Primogénito De toda criatura Responsorio breve Será la bendición De todos los pueblos Será la bendición De todos los pueblos Lo proclamarán dichoso Todas las razas De la tierra Todos los pueblos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Será la bendición De todos los pueblos Cántico evangélico Antífona Preguntó Herodes A los magos ¿Qué signo han visto Sobre el Rey recién nacido? Vimos una estrella Resplandeciente Cuyo fulgor Ilumina al mundo entero Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Preguntó Herodes A los magos ¿Qué signo han visto Sobre el Rey Recién nacido? Vimos una estrella Resplandeciente Cuyo fulgor Ilumina Al mundo entero Preces Glorifiquemos a Cristo Palabra de Dios Que ha venido Para arrojar A lo hondo del mar Todos nuestros delitos Y llenos de confianza En su poder Digámosle suplicantes Muéstranos Señor Tu misericordia Sacerdote eterno Que al entrar en el mundo Llevaste a plenitud El culto divino Haz que por medio De la iglesia Todos participen Del culto Que tú Has instituido Muéstranos Señor Tu misericordia Médico de las almas Y de los cuerpos Que viniste a visitar A los que estábamos Enfermos Concede la salud A quienes carecen De ella Y fortifica A los que se sienten Débiles Muéstranos Señor Tu misericordia Tú Que en tu nacimiento Eres motivo De alegría Para todos Ayuda a los pobres Compadécete De los pecadores Y haz que todos Encuentren en ti Su alegría Muéstranos Señor Tu misericordia Rey vencedor Que has venido A destruir Las cadenas De nuestra antigua Esclavitud Haz justicia A los oprimidos Y consuela A los encarcelados Muéstranos Señor Tu misericordia Tú que has venido Al mundo Para ser la puerta De entrada En el cielo Haz que los difuntos Tengan por ti Acceso al Padre Muéstranos Señor Tu misericordia Con el deseo De que la luz De Cristo Ilumine a todos Los hombres Y que su amor Se extienda Por toda la tierra Pidamos al Padre Que su reino Venga a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Oración Señor Dios nuestro Luz radiante De todas las naciones Concede una paz Estable A todos los pueblos De la tierra Y haz que aquella luz Resplandeciente Que condujo a los magos Al conocimiento De tu Hijo Ilumine también Nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén